BATAMOS! 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 Jajajajaja Ya vete ahora Uy! Uy! Gol! Me gusta! Gol! Gol! Es la mierda! Gol! 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 Te acuerdas cuando estabas jugando el de Bolivia Peruca donde cuidamos y dimos la vuelta asi! Ay me va! Gol! No tiene guachazo! Gol! Gol! Si ve? Si ve? Ya estan revisando el bar Gol! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Le dieron un paso o así Le dieron un paso Para hacer el juego ¿Cuántas veces van a estar en su carrera? En su carrera En su carrera ¿Qué es la f***? ¿Qué es la f***? ¿Qué es la f***? Ah, y es el video porque tú estás abierto No, este video es ¿Cuándo usted golpea a mi? ¿Qué es la f***? 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 Ya han terminado el partido, Ecuador ha ganado 1% Pensaron que la gente no está muy alegre porque es 1-0. Venezuela se esperaba un marcador más amplio. Aquí está nuestra querida amiga. No está sonriendo. Aquí está Tiaguito. Ahí lo ven. Bueno, pro año. Steven y Piero. No es Piero y Piero, pero por ahí va. Nos vemos. Chao. Con Chile estamos otra vez. El color de mi corazón.